Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemble los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto y cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas, marchando en reforma, por todas las morras, peleando en Sonora. Por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Salinas de Misión AEI, Ayuda Emocional Integral. Y hoy quisimos comenzar así, con musicoterapia. Bueno, pues, identificarán esta canción, Canción Sin Miedo, de Vivir Quintana, esta cantautora de Coahuila. Bueno, pues, por todo mundo es sabido que este 8 de marzo de este 2020, se levantaron las voces como nunca antes. Y, pues, una de esas voces fue Vivir Quintana también. Si se recuerdan, pues, hubo muchísimas manifestaciones en todo nuestro país. Y, pues, empezaron a pasar reseñas, ¿no? Videos de estos momentos. Y, pues, bueno, de fondo musical había siempre una generalidad. Esta canción, Canción Sin Miedo, de Vivir Quintana. Y, pues, bueno, empezó a llamar la atención. Fue viral. Y, pues, ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos, bueno, ahí voy, más bien, de metiche, ¿verdad? A buscar en sus redes sociales. Y, pues, le mandé un mail pidiéndole que, pues, si nos podía proporcionar su pista. Que considerara que somos una asociación civil sin fines de lucro. Y que, pues, así como que gran ayuda, pues, bueno, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que está complicado. Pero, pues, que estábamos dispuestos a pagar la pista. O que, de preferencia, pues, si podían donarla, pues, que la donara, ¿no? Ella es una artista y, pues, sabemos que el trabajo cuesta. Y, pues, nada, pasaron los días y que me contesta que contáramos con la pista. Le expliqué, le expliqué que teníamos un evento. Teníamos del verbo, nos lo cancelaron por toda esta situación, ¿no? En Tequesquitengo Morelos y vamos a hacer todas las actividades que normalmente hace Misión A.E.I. Musicoterapia, risoterapia, abrazoterapia, etc. Y, pues, queríamos hacer este performance de esta canción de protesta. De esta canción que concientiza, que habla de esta sensibilización que sucede, pues, en todo el mundo, ¿verdad? Y, pues, ya le explicamos y ella dijo, está bien, cuenten con la pista y nos la donó, mi gente, nos la donó. Entonces, bueno, días después, pues, ya nos avisaron que se cancelaba el evento por toda esa situación que estamos viviendo. Y se le avisó, se le avisó que íbamos, pues, a cancelar el evento y que ya no se iba a poder hacer este performance con su canción. Ella dijo, ahí está la pista, bien, úsenla, ¿ok? Entonces, pues, queríamos compartir con ustedes esta, pues, esta alegría, esta noticia. Y, pues, decirles que estamos muy agradecidos con Vivir Quintana. No queríamos dejar pasar más tiempo porque realmente no sabemos ni siquiera cuándo va a volver todo a la normalidad. Entonces, cuándo se van a reanudar los eventos masivos, etc., ¿no? Entonces, ya no queríamos dejar pasar más tiempo para agradecerle a Vivir Quintana el detalle azazazo de darnos su pista suya de ella con sus manitas hechas con su guitarra preciosa. Y, pues, decirles que es una mujer que se solidariza con, pues, con las causas. Y, pues, también queríamos compartirles que estamos muy agradecidos con Dios por la gracia que nos da delante de las personas esta humilde labor social. Porque, pues, así, de pronto nos dicen que sí en algunas cosas que a veces son imposibles o a veces no son autorizadas para alguien más. Y, pues, eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Yo soy Ana Salinas, Ana por bendición y Salinas por decisión. Muchas gracias, nos vemos.